Entra y me dijeron que me esperara afuera porque había un montón de gente Yo creo que alguien está hackeando mi cuenta Empecé el bachillerato y el primer examen fue un suspenso Quita tu cabeza y va a llorar ¿Qué sabes a la pareja? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Sí! Cintura Contraluz A ver... Si está bien... Ahí mi pelo... y talmente siempre que me pongo este peinado me recuerda a la lista del crifúsculo y eso me encanta. Bueno, hola a todos, bienvenidos a otro vlog y siempre odio empezar, es que no sé empezar, pues que retrasa, parece que no llevo dos años en youtube, pero bueno, que bienvenidos a otro vlog, sinceramente este vlog iba a acuerde con el anterior que habéis visto el pasado sábado, lo tengo que quitar hoy, pero bueno, ese, entonces lo que pasa es que literalmente grabé dos días y eso duraba una hora y media, como iba a reducir una hora y media en diez minutos, entonces más contenido, no entraba en ese vídeo, así que pues bueno, decidí hacer otro vlog, porque hoy y mañana, no sé si van a ser entre dos días o incluso más, pero el otro vlog fue entre dos días y me ocupo muchísimo porque hice mil cosas, pero entre hoy y mañana pues ha pasado cosas, bueno, va a pasar y ha pasado, entonces dije bueno, interesantes, medio interesantes, así que lo vamos a grabar. Bueno, lo primero que habéis visto, que se me olvida narrar, o sea, yo me levanto a las siete de la mañana, me parece muy tarde, pero bueno, me levanto a las siete de la mañana y pues bueno, ganas de hablar no tengo, así que nada, deciros que básicamente me levanto a las siete de la mañana, no a siete, no, a las siete y media, pero bueno, me levanto a las siete y media, pues me he hecho nada, me he puesto gel de cejas, me he puesto la sudadera, los pendientes, los leggings, me he peinado y me he ido al médico, al centro de salud, ¿por qué? porque tenía que sacarme sangre para un análisis, o sea, un análisis de sangre que ya me darán la respuesta y ya me lo he sacado, básicamente me habían dado, o sea, creo que esto está bastante bien, menos mal que le he dicho, ¿puedo ponérmelo en la mano izquierda en vez de la derecha? me ha dicho, pues ponerte donde te la gana, entonces en la mano izquierda para que así pueda hacer cosas, y bueno, no sé qué voy a hacer hoy, bueno, en teoría tengo que editar un vídeo de YouTube, que es el blog anterior del que estaba hablando, ¿qué más tengo que hacer? tengo que hacer como deberes de historia, deberes de religión, hay un trabajo, el trabajo creo que lo voy a dejar para más tarde, o sea, hoy no, y los deberes, por ejemplo, de historia son 8 páginas, con un montón de ejercicios, que debe haberlo hecho ya hace un montón, y no tengo que hacerlo, un poco amarillenta, y realmente ahora estoy bien, pero hace 5 minutos, o no sé, oía un pitito en mis oídos y veía un poquito borroso, pero bueno, ahora estoy bien, me han sacado botes de sangre, y pues ya me darán, pues la respuesta, en plan, he hecho el análisis para ver cosas, si me falta algo, y todas esas cosas raras, yo no tengo ni idea, vale, estaba aquí terminando, bueno, terminando, no, siguiendo leyendo Crepúsculo, es que estoy siempre leyendo Crepúsculo, vale, me vais a odiar ya, o os avisar, o yo qué sé, pero bueno, estaba leyendo Crepúsculo, sinceramente he ido a desayunar, y he dejado, o sea, he estado como 20 minutos preparando el desayuno, he preparado de todo, y lo único que he podido tragar es un vaso de leche y nada, no, o sea, un show, que básicamente tengo que ir a la farmacia por medicamentos, entonces voy a ir ahora, y ya está, o sea, eso es lo que quería decir, no quería decir nada más, ah, y he editado el vídeo, tipo, me está quedando precioso, me encanta, el blog, o sea, el anterior blog, y me está quedando precioso, o sea, me flipé, o sea, ir a verlo, os lo voy a dejar por aquí arriba, es una pasada, después no lo verá nadie, no me importa, en verdad, me encanta grabar, y me encanta sobre todo editar, o sea, es una fantasía, la verdad, y bueno, voy a seguir leyendo Crepúsculo, intentaré convencer a mi madre de que vaya ella, y ya está, eso es todo, es que estoy enamorada de Crepúsculo, literalmente estoy viciada a Crepúsculo, es que me he visto todas las películas mil veces, ya os lo conté en el blog anterior, pero es que es, no lo sé, no sé qué me pasa, eso no es normal. ¡Gracias! 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 Una hora después El día siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho, pero mucho después ¡Gracias! 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 ¿Qué inspira la cámara? Se me está acabando la batería... ¡Esperame! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fin.